Un monto de 3.500 quetzales por concepto de subsidio se le otorgará a cada familia afectada por la erupción del Volcán de Fuego, recordó hoy el vicepresidente de la República Yafet Cabrera durante la reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Trabajo de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva EITI Guatemala. Según el vicemandatario, este desembolso se destinará a no menos de 897 familias durante 10 meses. Además, comentó que la entrega del subsidio estará coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, estamos haciendo aquí el recordatorio de lo que se trató ayer en el gabinete, que fue parte de lo que se está preguntando, y realmente para este fin de semana ya estarían completos la cantidad de datos que se anunciaron, que llegaba a 152, y posteriormente si hubiera necesidad, pues esto, el Ejército está haciendo una labor como ustedes lo comprenderán, rapidísimo se construyeron y el problema del atraso en trasladarlos fue por los servicios que se necesitan, incluso todavía la batería de baños ya todo estaba finiquitado y esperamos que, como les reitero, que el día de este fin de semana se pueda hacer el traslado. Al concluir la cita de esta mañana, Gabriela agregó que este fin de semana se espera finalizar con la instalación de los servicios básicos en los albergues de transición unifamiliar en Escuintla y Alotenango, por lo que el fin de semana podría iniciarse el traslado de las familias en estos recintos.